Música Vamo la ciudad Me pierdo a veces un lugar con chispas Busco el raro encantamiento ese De repente estás En el color exacto de las nubes O en alguna margarita que anda entre nos Y puedo recortar Del panorama Pese a todo un cuadro amable Amable Quizás Fugaz Voy a ver pasar La gente desde la cafetería Busco el raro encantamiento ese Es la soledad Bajando puentes espectaculares Hasta el lápiz más labial de una mujer Amable Y puedo recortar Del panorama Pese a todo un cuadro amable Amable Quizás Quizás Fugaz Busco el raro encantamiento ese Busco el raro encantamiento ese Busco el raro encantamiento ese